De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera Me ha de querer ya de veras, ay, ay, corazón porque no amas Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito quererte Que me sentencien a muerte, ay, ay, corazón porque no amas El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos, ay, ay, corazón porque no amas Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas Y escriben sobre mi tumba Mi último adiós